Buenas, qué tal amigos, nosotros somos el Grupo La Rosa, queremos mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Chile, mandarles un saludo enorme en esta época tan difícil que estamos viviendo de pandemia, y vamos a acompañarlos con unas canciones, vamos a empezar con esta linda canción romántica, que dice más o menos así, quiero que me acompañen y digamos, Hey Tony, esta es la cumbre de la cumbia online por Radio Activa y Radio Corazón. Y otra vez, La Rosa Estás triste y te he visto llorar, pues yo sé que tú lo quieres Y te atraco mal, hace tiempo que no vas a bailar, de nuevo de tus amigas, ya no me cuentas más, Te daría yo, por ocupar su luna, y de onda te digo, ya no me cuentas más, Si fuera él, si fuera él, si fuera él, te daría todo mi amor, si fuera él, si fuera él, te amaría con tanta presión, si fuera él, si fuera él, bajaría la luna y un sol, Si fuera él, si fuera él, si fuera él, pero no lo soy. Y otra vez, La Rosa Estás triste y te he visto llorar, pues yo sé que tú lo quieres y te atraco muy mal, Hace tiempo que no vas a bailar, de nuevo de tus amigas, ya no me cuentas más, Te daría yo, por ocupar su luna, y de onda te digo, ya no me cuentas más, Si fuera él, si fuera él, te daría todo mi amor, si fuera él, 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 bajaría la luna y el sol, si fuera él, si fuera él, pero no lo soy. Si fuera él, si fuera él, si fuera él, te daría todo mi amor, si fuera él, si fuera él, te amaría con tanta presión, si fuera él, si fuera él, bajaría la luna y el sol, Si fuera él, si fuera él, si fuera él, pero no lo soy. ¡Hola! Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy felices y muy contentos de poder participar. Les mandamos un saludo enorme a todos los chilenos, quédense en casa. Esto es Grupo La Rosa para todos ustedes. Nos despedimos con esta bella canción, que dice así... ¡Opa! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ... ... ¡Yeeh! ¡Cinco! ¡Yepa! Salí con mis amigos, salí para olvidarte, nos fuimos para el bosque, a bailar y a algunos salos, la noche fue pasando, pasé que sorpresa, quien me estaba esperando, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, fui para olvidarte, justo allí yo te encontré. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, la vida te da sorpresas, te da sorpresas si aún no ves. ¡Epa! ¡Sigue, sigue, sigue! Salí con mis amigos, salí para olvidarte, nos fuimos para el bosque, a bailar y a borracharme. Y tomando algunos tragos, la noche fue pasando, vaya que sorpresa, quien me estaba esperando. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Fui para olvidarte, justo allí yo te encontré. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, la vida te da sorpresas, te da sorpresas si aún no ves. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, la vida te da sorpresas, te da sorpresas si aún no ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!